Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Edition Blanca 2 Y aquí estamos en la ruta 4, vamos a continuar donde nos habíamos quedado Estábamos yendo a entrar aquí, que es la Galería Unión Ay que estrés, estoy siempre tan ocupado ¿Este quién es? Oye tú, sí tú Te doy la bienvenida a la Galería Unión Aunque como podrás comprobar, aún está un tanto vacía Y no se diferencia apenas de una calle cubierta Ah perdón, por mis modales Sé que se me ha olvidado presentarme, como es débilo Soy el propietario de la Galería Unión Mi gran sueño es establecer por todo el mundo galerías que rebocen vida Y por donde pasen muchísimas personas ¿Que por qué estoy tan nervioso? No encuentro a nadie que se haga cargo de este lugar ¿Qué idea tan buena acabo de tener? Tú, al entrenar Pokémon viajas por infinidad de lugares, ¿no es así? Una persona como tú que está en contacto con tanta gente sería ideal para este puesto ¿Qué me dices? ¿Te encargarías? Ah sí, muchísimas gracias Dime, ¿cómo te definirías como persona? ¿Tienes alguna muletilla que te guste? Y que quisieras dar a conocer a tus... Atención Las palabras que vas a introducir a continuación podrían enviarse a todos los jugadores Así que piensa bien tu elección antes de finalizar el proceso ¿Qué frase dices todo el tiempo? Vale, verga la vida O algo así Todo el mundo verá esta frase Tienes que descubrirás Todo el mundo verás балalamientos Y así Las palabras que hay tanta necesidad No la pesadilla es verdad Y eso es Lozzie Y eso es a Ahí está, ¿no? Esa ya Maravilloso ¿Y qué expresión sueles utilizar cuando algo te emociona o te llama la atención? Creo que lo más apropiado sería usar una expresión que cualquiera pueda entender O algo que todo el mundo le resulte familiar Que sí Sí, así Yo ganó o perdiste Me gustan mucho No me equivoco cuando al verte supe que tenías madera para llevar a cabo esta tarea Nadie más podría hacerlo Señor propietario, no quiero molestar pero recuerdo que en breve tiene que asistir a una reunión Ah, por cierto Estos son mis ayudantes Tengo que irme, ayudad a nuestro nuevo gerente en todo lo que podáis, ¿me oís? No se preocupe, nosotros nos encargaremos de todo Un placer conocerte ¿Cómo quieres que nos dirijamos a ti? Pues, por mi nombre, ¿no? Ah, sí Sara, muy bien A partir de ahora serás la persona responsable de esta galería comercial Por favor, esfuérzate en conseguir que este lugar llegue a ser encantador Y que goce de mucha vida y bullicia Yo te puedo explicar cómo puedes hacer crecer esta galería No temas Cuando te apetezca echar la explicación, ven a hablar conmigo No me apetece, en lo más mínimo Gracias Bueno, aquí estamos en Ciudad Mayólica Ah, Ciudad Mayólica, no soy otra Sí Y si no recuerdo mal Ok, en la galería hay tiendas ¿Y este qué hace aquí? ¿Por qué está el otro personaje de qué? ¿Del juego aquí? Hola En la estación radial se puede disputar combates dentro de los metros En cuanto me meteré, acudí aquí En cuanto me enteré, acudí aquí a toda pastilla ¿Y sabes a quién me encontré? A los jefes metro Menudo subidón de adrenalina, eh Son los entrenadores más fuertes de toda la estación radial Y me han dicho que combatirán contra mí sin que sean por parejas La ocasión La pinta calva Venga Va, vamos a formar un equipo tuyo Gracias Ah, por cierto, me llamo Rizo Derrotemos a los jefes metro Y convirtámonos en la pareja En la mejor pareja Basta de chachara A combatir contra los jefes de mi Jefes metro Fero No es muy habitual librar combates en un lugar como este Pero tal vez sea lo que me dicte el destino Porque estos combates me permiten ver paisajes y quizá aprenda algo también Caril Si tienes algo que decir, adelante Así que se llama Caril y este llama Ferro Ferro Caril Típico Hay que conducir con cuidado y respetando siempre las armas Este tren se dirige hacia la victoria En marcha ¿Qué? Es como si hay una de las armas Hay una de las armas Realmente Y no sé Lo sé Ocho ¿Cuántos Pokémon tengo tres, no? Ah, él tiene dos. Ok. O sea, por el Voldor, perdón. Si iba a quedar un toque, era obvio. Hidropulso. Bueno, uno menos. Se recupera con los restos. Como de aquí me voy a ir a curar también. No le he hecho nada. ¿Otra vez? ¿Serás mamón? Que en la siguiente te mato, mongolín. Ah no, no lo maté. Pero casi. Gurdur, enemigo se ha debilitado. Bravo. Acabas de demostrarme el brillo deslumbre... No me puedo hablar. Me llamo Carril. Me has derrotado... Has derrotado a mí a Ferro. O sea, es una fuerza fuera de lo común. 5200 por pelear. Perfecto. Bravo. Formáis una combinación increíble con vuestros Pokémon. Soy Carril. Soy Carril. He perdido contra vosotros, pero me lo he pasado genial. Repitámoslo algún día. Sí, sí, sí. La próxima vez que montéis en el metro no olvidéis retarnos en combate. En marcha y cuidado con las puertas. Vaya fuerza que me han demostrado. Por algo son jefes metro. Quiero entrenarme más y enfrentarme a jefes metro que se dejen la piel en los combates. Muchas gracias, Sara. Toma, esto es como muestra de agradecimiento. Bueno, es un blog de amigos. Ah no, la cámara lucha. Con la cámara lucha podrás grabar los combates con tus amigos o aquellos que disputes en la batalla metro. Me ha pasado genial, Sara, combatiendo contigo. Ojalá podamos repetirlo en otra ocasión. Nos vemos. Por cierto, no he capturado al Drill Burr. Que dijo que lo iba a capturar y no lo capturó al final. A ver, ¿me das más insignias? Te estaba esperando. Tenemos una nueva insignia. Aprendiz del Sahori. Otra más. Cliente con medido. Cliente con medido. Tenemos otra. Eficiencia extrema. 20 insignias pista más. 20 insignias pista más. 20. ¿Por qué tantas? Aún no acabo de exponar. ¿Cuántas tengo? 17 de 57. Cagas. Me faltan... De las insignias. O sea, de las pistas. Me faltan tres. Bueno, ya lo obtendremos en algún momento. ¿Me das algo tú? Jamás de lástima. Por un capricho del destino, me encontré con este hermoso minchín en la ruta 5. Estoy segura de que va a triunfar como nadie en el musical. Ok. Hola. Si examinas con atención las nubes de polvo que se levantan en el interior de las cuevas, puedes darte con un tipo de... Todo tipo de partes. Como yo tengo los bolsillos a rebasar, te voy a dar todas estas. Partes rojas. No recuerdo mal, en Ciudad Fallencia había una cierta persona que podía enseñar movimientos a tus Pokémon a cambio de partes. ¿No me das más? Bueno, te regalan partes. Algo es algo. A ver, ¿qué teníamos por aquí? Vamos a explorar la ciudad. Casa de examinadoras. Prueba la fuerza del... Ah, aquí te dan fuerza. ¿No puede entrar? Correcto. Ahí va. Pero si tienes la cámara lucha. Con la cámara lucha podrás grabar tanto los combates con tus amigos con los que disputas en el metro batalla. Lamentablemente solo los más fuertes pueden entrar en la casa examinadora. Si derrotas al campeón, vuelve aquí y podrás acceder a la casa examinadora. A la campeona, disculpa, eh. Es campeona. ¿Eso es un timpoy? Sí. O sea, la veía raro de espaldas. Hace unos años la posibilidad y alegría de Ciudad Mayólica contribuía a que siempre estuviera de buen humor. Pero últimamente me parece algo exhibición excesiva. Me pregunto si no será mejor mudarme al campo para alejarme. Seguro que será una opción. Les encantaría mis Pokémon. Como que ya te cansó un poco del ruido de la ciudad, ¿no? Me temo que aún hay gente que no ha podido encontrar los Pokémon que el equipo Plasma les agradó. Si dispones de un Super Lanzador, éste irá acumulando energía poco a poco. La energía se convertirá en puntos que te servirán para usar diversos objetos durante el combate. Cuando combates contra un amigo mediante la comunicación inalámbrica, podrás usar numerosos objetos como el Super Lanzador siempre que te ciñes a las reglas. No me dan nada aquí. ¿Una Pokéball nada? Anda, menuda sorpresa. Me parece que tu seduante quiere con locura. Me alegro... Me has alegrado el día, así que te voy a dar éste. Campana Libre. Dale un Pokémon a la Campana Libre y se encariñará contigo. Si lo que quieres es asistir a un partido de tenis o baloncesto, ve a la cancha. Se celebran partidos de béisbol y fútbol americano en el Gran Estadio, pero tan solo a la hora establecida. ¿Qué ahora va por horas? En lo anterior era por días. X días se jugaban X Deportes. A ver... Vaya, un Crocoro variocolor. ¿En serio? Me he quedado de aquí abierto. ¿Es un variocolor? Yo de variocolor no lo veo nada. Dicen que cuando un Pokémon variocolor sale de la hierba alta parece que brilla. Es un Shiny, ¿no? Un brillante mismo. Si realmente amas a tus Pokémon, te dará igual la forma que adopten. Los sentimientos que os unen seguirán siendo los mismos de siempre. En el caso de tu Servain y tú, os entendéis a la perfección. Así a bote pronto es lo que me parece. Si tuviera que comparar el respaldo de Ciudad Mallorica, diría que es comparable al mismísimo Sol. Igualito, vamos. Como me caen bien, te voy a dar esto. Como me caes bien, te voy a dar esto. Con la Piedra Solada. Con la Piedra Solada podrás hacer evolución a las tenuidades de Pokémon. Yo le diría a Petitleet como regalo. O una Petitleet. Existen varias maneras de que un Pokémon evolucione. Puedes conseguirlo, subir de nivel o hacerse más fuerte también usando determinados objetos. Otra manera que se me ocurre es durante los intercambios con tus Pokémon. Si preguntas sobre este asunto, la profesora Encina te explicará con todo lujo de detalles como evoluciona bla 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 bla. Mucho bla 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 bla. No me dan fuerza, aquí salían todas las fuerzas. Vamos a ver por aquí que hay. Aquí estaban donde están los deportes. Este era el teatro, sí. El musical. Y este es el gran estadio. Fútbol, béisbol y fútbol americano. ¿Y el tenis? ¿The fuck? Cancha de tenis y balón sexto. Aquí se peleaba, así que vamos a ir a pelear. ¿Qué deportes tenemos hoy, por favor? Los jugadores de béisbol están entrenando en el gran estadio, bla 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 bla. Vamos. Vamos pues, a pelear. Este no. Este sí. ¡Eh, ven aquí! Voy a demostrarte mi fuerza. Pitcher de Lainey. ¡Uf! Un pansear. Un pansearcito. Esto me pudo joder. Pitcher de Lainey. ¡Qué cabrón! ¡Pitro tech! Pitcher de Lainey. ¡Pitcher de Lainey. Pitcher de Lainey. ¡Next, tú tienes que ir a Pelé. ¡Espera! ¡Ah, tú tienes que ir a Pelé. ¡Eble! ¡Ah, tú tienes que ir a Pelé. ¡Ah! Lo malo es que me voy a dormir Me voy a curar estados Quemaduras El envenenamiento Ni modo, voy a tener que usar este Me puede quemar No, espérate ¿Qué pensáis? ¿Qué le hago? ¿Qué le hago? Bomba germen Bomba germen Buah, Brenadoras, qué cabrón Me ha quitado 10 veces Te mueres perfecto Oh no Los malditos monos Gracias por acudir al gran estadio Una poción de mierda Treslo bastante fuerte para la Liga Infantil Correcto Vaya mierda Eh, mis Pokémon y yo entrenamos más que nadie Y ahora te tenemos a ti en el punto de mira Si no nos acercamos a ellos y no les damos No peleen Pichado Estoy bastante jodido así, ¿no? A poder ser Vamos a intercambiar Ay, no me jodas Correcto ¿En serio no se murió? Estoy muerto yo Qué puto asco ¿En serio? ¡Sundile! No gaspa Niñan No No Dar regalos también es una forma parte del entrenamiento Acepta esto, una poción que no me sirve para nada Vamos a volver Para curar y luego volvemos para el otro estadio Además nos falta uno creo que ahí Si no estoy mal son tres por estadio Oye, ¿por qué se fue el vuelo de las insignias? Mi pregunta es, ¿por qué se fue el vuelo de las insignias? ¿Que alguien le habló y le dijo que se vaya o qué? Me tengo que acordar siempre que esté esto aquí Supongo que tú serás el último, ¿no? Esto es un entrenamiento, pero me lo tomo muy en serio Si no te lo tomas en serio, ¿para qué cojones estás entrenando? Timbor A ver, Timbor Espabila 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 Con un pez Toma Como agradecimiento Otra poción A ver Bolsa de botiquines Ya no tienes pociones Gracias Hay alguien más que pelee por aquí La cancha es enorme Este nada Ni tanto Ya regresamos al principio Oh Hey un perro Pues nada Ya hablamos con este Y parece que también no nos dijo nada Vámonos al siguiente Vamos a ver Que deporte está aquí ¿Qué hay aquí hoy? Tenis Tenemos tenis aquí Verás con qué gracia y elegancia Gano este partido Elena Interesante Un blitzel Un blitzel Ay por favor En serio Ya de buenas a primeras Con esa mierda Puta madre En serio Me va a joder Da un puto asco Dan asco Ustedes El partido amistoso Está al caer Voy a practicar Mi men Mi mate Y voy a dejar Con la boca abierta Cotony Tiene dos pokémon Esporagodon Esto no menos ¿Cuál es el siguiente? Petiril En serio Estás de broma En serio Márete ya de una vez Vamos con la última Vas a quedarte de piedra Viendo como me muevo Ustedes dan asco Mínimo ¿Sabes? Mínimo No es de tipo normal ¿No es cierto? En esta generación Por favor Que no Vámonos Vámonos Que dan asco Vamos a poder Vamos Entra Pero coño Entra Pero bueno gente Lo vamos a ir dejando Por aquí Así que nada Los estadios Dan asco Yo me despido Un saludo Y nos vemos En el siguiente Fuseo de Pokémon Indición Blanca No se olviden de comentar Darle like al video Y suscribirse al canal Si no eres tan Y si les gusta Seguir viendo el canal Así que Nada Nos vemos Hasta la próxima Chao Adiós